Con la continuidad del plan de conectividad de Wi-Fi público en todas las plazas de las localidades turísticas de la provincia, estamos ya hoy inaugurando el Wi-Fi en Humahuaca, finalizando la primera etapa de la conectividad. Y bueno, contentos, emocionados, porque sabemos que es súper útil, más en esta época festiva, viene a brindar un servicio importante para todos los carnavaleros. Humahuaca es un lugar turístico por excelencia de todos los jujeños, de toda la gente, así que bueno, creo que va a ser un aporte bastante importante para estas épocas. Todos los trabajos que hacemos como Jujuy Digital los hacemos articulados siempre con los intendentes, los comisionados municipales y la gente del lugar. Las cosas no se logran si no es un trabajo en conjunto. Nosotros siempre tenemos presente que es la única forma de poder finalizar esto y de hacer que esto hoy esté operativo y toda la gente lo pueda disfrutar.